Hey mi gente, ¿cómo están? Estamos acá hoy en Diamond Artificial Grass, acá en Broward y queremos demostrarles las diferentes variedades de Ivy que tenemos y también cómo se hacen las instalaciones y qué herramienta necesitan para hacer una instalación profesional. Ahora, como ustedes saben, nosotros no instalamos, pero sí queremos darles a ustedes todos los tips y todos los know-how de cómo hacer una instalación y qué herramienta van a necesitar. Como ustedes han visto, la grama artificial está por todos lados, pero ahora lo que se está poniendo bien, bien trendy y popular es el Ivy. Acá tenemos 10 diferentes variedades de Ivy y también las herramientas, también rentamos la herramienta. Entonces, stay tuned, les vamos a mostrar qué necesitan, ¿ok? Vengan conmigo. Bueno amigos, acá les hicimos una maqueta solamente para ustedes para que puedan ver y entender cómo hacer una instalación en diferentes momentos que van a necesitar. Entonces, acá tenemos una pared de concreto, cómo se puede instalar el Ivy en concreto, una pared de drywall, que es como lo que están en las paredes de las casas y también esto puede también ser como una reja de madera o una reja de plástico. Y tenemos también otra pared de concreto, pero utilizando un lattice como los que venden en Home Depot. Entonces, acá les vamos a mostrar. Recuerden que en las instalaciones no tienen que utilizar solamente un Ivy específicamente. Pueden hacer una decoración bien bonita con diferentes tipos de Ivy y eso se les va a ver más real. Bueno amigos, y como dicen por ahí, más vale la seguridad que la policía. Entonces, safety first. Bueno, entonces acá tenemos el expandable lattice, que lo tenemos acá en Diamond Artificial Grass. Y entonces esto ustedes lo pueden abrir o cerrar dependiendo el tamaño que ustedes deseen. Entonces, esto como funciona para una pared de concreto, lo que van a hacer es le van a abrir huequitos y los huecos se los abren a la parte que va a ir en la pared de concreto. Ya cuando estén abiertos los huequitos, van a coger un tornillo de concreto y lo van a ajustar. Bueno, ya que lo tienen ajustado, van a coger el Ivy que ustedes deseen. Acuerden que no tiene que ser solamente un tono, pueden hacer diferentes estilos, un diseño bien bonito. Y con los zip ties, que los tenemos de color verde, bien bonitos. Y también tenemos transparentes. A la gente usualmente les gustan los verdes porque se esconden y no se van a ver. Entonces ya cuando tengan el Ivy, van a ir con los zip ties y los cuelgan el Ivy. Entonces así está la pared de concreto. Oh, se me olvidó decirles algo. Antes que nada, necesitan pintar la pared de un tono oscuro. Usualmente verde, se puede en cualquier tono, pero que sea oscuro. ¿Para qué? Se pinta oscuro para que el Ivy se vea más relleno y no se note tanto la transparencia o la pared. Porque si es una pared clara, se va a notar de pronto la pared. También tenemos acá la pared de drywall. Oh, también puede ser una reja de madera, una reja de plástico. Entonces acá les voy a mostrar cómo se instala en estas ocasiones. Entonces igualmente van a escoger el Ivy de preferencia que ustedes quieran o que el cliente quiera. Y de ahí lo que se va a utilizar acá, vamos a utilizar el Staple Gun. Entonces con el Staple Gun, esto claro, va con un compresor y esto acá lo rentamos en Diamond Artificial Grass. Entonces ustedes para este, que es el Drywall, nosotros tenemos los Staple Gun, que son estos, que son los larguitos. Entonces estos tienen un cuarto. Entonces, claro, estos como son más grandes, entonces van a penetrar más. Entonces ustedes llegan, meten los Staple Gun, los ganchitos y de ahí con el Staple Gun van a ir tra, 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 tra. Y estuvo eso. Bueno, entonces la última que les voy a mostrar es esta, que esta es si no desean utilizar los Zip Tides. Acá sí vieron cómo utilizamos los Zip Tides. Entonces con este, con este trellis que lo venden en Home Depot, usualmente viene verde, blanco, a veces también lo tienen en madera. Entonces, usualmente siempre se utiliza el verde porque es el que más se esconde. Con este no necesitan un Zip Tides, sino los ganchos, unos Staples. Entonces lo que se va a hacer es muy similar. Como el concreto, claro, pintar la pared de un tono oscuro para que se vea más relleno. De ahí van a aplicar el trellis, que creo que viene en 6x4, un 6x4 creo, no estoy muy segura. Y de ahí con un, con un tornillo de concreto lo van a ajustar y otra vez van a venir con el Staple Gun. Y, pero esta vez van a utilizar los Staple Gun pequeñitos, que estos tienen el tamaño de, el medio, son medio. Y de ahí ustedes lo van a ingresar y igual, chun, 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 chan, chan, chan y pum, estuvo la instalación. Entonces, claro, de ahí ustedes algo, un tip que les tengo es, usualmente ustedes quieren empezar siempre de las partes de afuera y ir para adentro. ¿Por qué? Porque la unión va a estar siempre en la mitad. Si ustedes empiezan de un lado para otro, la unión les va a quedar acá afuera y se va a ver no terminado. Entonces, empiecen con un panel nuevo de acá, un panel nuevo y van para el centro. Así la unión va a ser, pero espectacular. Entonces, otras cosas que les quiero decir, que he visto mucho también. Con los Boxwood, con Ivy, que es así bien cortico. Ustedes tienen que llegar acá como un artista y empezarles a hacer así, como a peinarlos. ¿Para qué? Para que no se vean esos cuadritos que se ven artificial y eso es lo que no queremos. Queremos que se vea lo más natural posible. Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer es mostrarles a ustedes proyectos ya terminados para que ustedes visualicen y tengan ideas de las cosas que se pueden hacer. Entonces, vengan acá, les voy a mostrar para que ustedes puedan creer. Entonces, acá tenemos un proyecto. Esto es una pared de concreto y es una pared blanca. Entonces, claro, el primer paso que ellos hicieron, ellos la pintaron oscura para que se vea más relleno el Ivy. Después de ahí le pusieron el trellis, como les digo, con los tornillos de concreto y instalaron el trellis verde. Después de eso, cogieron el staple gun y, como ven acá, utilizaron más de una variedad de Ivy artificial. Y miren el proyecto tan lindo que les quedó. También ustedes pueden hacerlo en cocinas. Como ustedes pueden ver, esta es la cocina. Utilizaron acá el boxwood que se ve muy lindo y muy natural y trae mucho color y mucha decoración a la cocina. Y acá ustedes pueden ver también que se puede utilizar, se puede crear para esconder unidades de aire acondicionado. Pueden esconder pool pumps, que son las cosas de la piscina. Pueden esconder muchas cosas, los vecinos, la suegra, hartas cosas pueden esconder. Bueno amigos, un gusto estar acá con ustedes hoy. Y acá entonces, ustedes vieron, les mostramos los tips y también la herramienta que pueden utilizar. Mucha de la herramienta acá la rentamos en Diamond Artificial Grass. Tenemos acá en Broward y en el Doral que la pueden recoger. Y también los diferentes Ivy's que tenemos acá en Stock. Bueno, si quieren comprar pueden ir ahí también o en la página web en Diamond Artificial Grass. Ahí también pueden encontrar los materiales. Un gusto estar con ustedes y hasta pronto. Bye.